¡Suscríbete al canal! Yeah, yeah Ajá, ajá Dice Hay calidad en los suburbios, en los ritmos más turbios Nada nos frenó aunque muchos anduvieran en tubo Perseverancia si ganas es lo que hubo No teníamos la media fe y eso nos mantuvo Esto es pa' que recuerden No dependemos de nadie y en esto del hip hop somos autovalentes Porque el primer paso fue creernos el cuento Estricto y exigente hasta que el sueño saliera perfecto Y así empezamos nuestro gran plan Porque hasta el día de hoy se mantienen las ganas de dar más Cada canción se transformó nuestras armas Caminatas y risas imposible de olvidarla Recuerda que no dependes de nadie Fíjate bien, muchos quieren que falles Pero está en ti, si le compras o no Como Manolo, hazlo solo que nadie te ponga el dos Gracias por haberte conocido hip hop Y fueron tantos los momentos que pasamos juntos Y yo te juro que no cambio por nada cada segundo Y es así, di lo que tenís que decir Que nadie te detenga, sigue así hasta el fin El hip hop salvó nuestra vida y eso tú lo sabí No sabía lo importante que sería cuando lo conocí Que sería un MC, ya soy en RALENTY Porque si acelero, pobre de ti Traigo el nego en de lo hermida y todo su ki Mi riqueza es espiritual, yo solo música es coqui Sigo con las mismas ganas de cuando empecé ME, mi primera crew después de los diez Con mi hermano Goofy que del cielo me protege Con el alma va bella, no hay nada que hace meje Recuerda que no dependes de nadie Fíjate bien, muchos quieren que falles Pero está en ti, si le compras o no Como Manolo, hazlo solo que nadie te ponga el dos Gracias por haberte conocido hip hop Y fueron tantos los momentos que pasamos juntos Y yo te juro que no cambio por nada cada segundo El margenio está en el área Rap autónomo poblacional Peñalolem represent Yo, mamá Woo 分ar no ¡Gracias! Gracias.